El expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, dejó en claro que bajo ningún escenario ni circunstancia se contempla a Andrés Manuel López Obrador como candidato del PRD rumbo a la elección presidencial del 2018. Lo que señala es que el PRD prácticamente se ha ido desdibujando y debilitando. Vamos a lanzarnos con varias victorias y vamos a demostrar que hay que defender para mucho tiempo y que vamos a seguir luchando por la transformación profunda de nuestro país hasta lograr que haya un lugar por el lado de esta izquierda democrática como el Estado hacienda que el presidente aquí en Isoacán con sus hermanos aviones a la cabeza. Esto es lo que te espera el PRD y este es lo que hay que seguir trabajando, compañeros y compañeros. ¡Viva el Isoacán! ¡Viva el PRD! ¡Viva el Isoacán! El también presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión coincidió con el mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, en trazar una ruta propia que incluya a otras fuerzas de izquierda y progresistas del país para construir un proyecto propio en el que la nominación presidencial recaiga en un perfil químicamente puro del PRD. Antes, el mandatario llamó a privilegiar el acuerdo por encima de la confrontación, pero también indicó que es denigrante que el partido del Sol Azteca suplique la aceptación de dicha candidatura, a quien constantemente ha golpeado al PRDismo nacional, en franca alusión al político tabasqueño y jefe del gobierno de la Ciudad de México. Ambos PRDistas coincidieron en señalar en que en este momento no son tiempos de terquedades ni necedades, tampoco de verdades absolutas, sino tiempos de inclusión y sumar la unidad del partido. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.